No todos los caminos van a Roma, no sé si ellos van de broma Mi familia se sagrada a Barcelona, son rimas de otro planeta Fácilmente induzco al coma, cómate lo que yo ofrezco que es lo bueno de esta zona Soy el trueno que aparece cuando tormenta, soy sabor menta Solo verán mi tormento en el ojo de la tormenta Cada vez que rapeo todo el público Corea Estoy soltando unos misiles que no sueltan y Corea No me atan ni con correa, corre a ver como me zumbó el panorama como sea Que tengo en la mochila, adivinadora, con su mirada lo ve todo ella es adivinadora Mi lugar está azulado y mi cielo está azulado Pego golpes con mis frases y me parezco aculado Aquí no hay paces, me bendice Dios, me bendice Dios Como lo hace, mis renglones en mi vida, se ven integrados Tienes frío, vida mía, yo aumento 20 grados Mi verso, lo conoce, demora y demora Son los besos que me deja reina, mora, mora, aleja Ya no dejas cuando la moral se aleja, broda Tengo la mente de Stephen Hawking, tú de Rafa, mora Yo no empecé por moda, ves, pero pierdo modales Y te robaré a la novia en tu propia boda Loco con loco, todo lo que sale de mi coco, soy locomotora en esto Corriendo todo presto, apenas tengo nada, pero lo poco que tengo presto Mi línea tocara, chica quien te tocara, yo siempre doy la cara Sin más cara, mi rima es crujiente, pues más cala mi pana Más calamidades pa' mi vida y pa' mi hermana Bachata, baila bachata, como no tiene cerebro su cabeza Bachata, bachatarra de temas que saca Encima da las chapas, que cojones le pasa Ya, soy una monja y este mundo en mi convento Soy la sorpresa, doy la sorpresa So pesa los pros y los contras Y dime cuáles más pesan La mentira que decía En verdad ya me la olía Te entra la melancolía Rapeando toda la noche, no paro hasta el mediodía Y el tabaco ni me dura como mucho mediodía Cuando las alas se cansan, a veces ha de volar El ABC para mi es igual de fácil que el hacer rap A veces arme dicen, a veces para saludar Porque soy el jefe del coliseo y domino el lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!